está happy calamity por un momento creí que se había petateado porque abrí el terraria y puse un jugador y no había ningún este personaje aquí no había ningún personaje dije what the fuck no ya se me borraron mis personajes creé un nuevo personaje entré y tampoco había ningún mundo y luego cheque eso dije what the fuck no te rías porque pasó eso y dije y luego éste vi ya por qué está y esta no bajes más happy yaron al enterarse sí sí pero esto lo vamos a poner por acá no tengo respiración acuática me voy a ahogar me voy a ahogar ah me ahogo se ríe a chaval y si bajó más pues demonio corvina luminosa no manches está potente este envío espera que se me acaba la respiración imagínense la canción más he vuelto la energía le puedo dar de aquí sí y no 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 sí se enojó viste vieron muy rápida ya soltó esas weas no cosa cosa asquerosa eso sí ah el gusano grande voy bien hasta ahora muy bien voy bien hasta ahora maldito ay no el otro ay esto está más grande ah ah no ya vi que sí le ando dando sí le ando dando no 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 ay le dio la estrella maldito no no puede ser no ay se pega duro ya apareció el tercero no por qué no hiciste me va a matar no amigo retorno ah gracias gracias por suscribirse ya estoy recuperando vida yo soy 55 se ha suscrito gracias por ti ahora vamos a derrotar a la mente de los perforadores esta cosa la colmena de los perforadores ah no 21 no lo vi no vi que venía contra mí se muere sébulo pero falta el gusano el suelo brilla con una luz de color silla no se pongan tristes malditos ni lo logramos por ti suscriptor nuevo otra quiero otra pelea amigos ya parece un segundo no 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 ah ok no 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 que no no ni no 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 so ti